Hasta el municipio de Belén de Umbría, en Risaralda, llegaron líderes ambientalistas de distintos municipios del Eje Cafetero y el Norte del Valle, para expresar por qué le dicen que no a la gran minería en este territorio. Definitivamente debe de diseñarse las políticas acorde con la necesidad de preservar el agua, porque si bien es cierto, nosotros entendemos que hay que extraer la riqueza del subsuelo, no podemos aceptar que se amenace la vida cuando la megaminería, por su mismo origen, ha amenazado y ha dejado sin agua a muchos sectores, no solamente de Colombia, sino del mundo. Además, se plantearon propuestas como que las áreas urbanas de los centros poblados sean excluidos de la minería, al igual que los predios que se compran para protección del recurso hídrico, los territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes y los distritos de manejo integrado, entre otras propuestas. Estamos solicitando que los distritos de manejo integrado sean excluibles de la minería. También estamos buscando que se generen procedimientos y procesos express para que los entes territoriales puedan acceder a títulos mineros para canteras y fuentes de materiales pétreos para el mantenimiento de vías terciarias. También estamos solicitando que se genere un proceso abreviado mediante el cual los títulos mineros se antecedan de licencias ambientales para que se genere un proceso de explotación sostenible del territorio. La representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, quien lideró la convocatoria a esta audiencia pública, manifestó que todas las inquietudes ciudadanas que fueron expuestas serán llevadas al Congreso de la República, para ser tenidas en cuenta en la modificación del Código Minero que allí se adelanta. Para que el nuevo Código Minero subsane muchos de los obstáculos que tiene hoy el Código de Minería, que por ejemplo no garantiza que haya una participación ciudadana efectiva para la toma de decisiones, en donde la licencia ambiental se saca demasiado tarde en el proceso, en donde no hay un reconocimiento de esos territorios que por ejemplo son paisaje cultural cafetero que debería estar extraído de los lugares donde se pueda hacer minería a gran escala y bueno, todas estas consideraciones. A este encuentro el director general de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, asistió con un nutrido equipo de técnicos de la corporación. Es de vital importancia escuchar a los protagonistas, escuchar a las autoridades y a la dirigencia del Partido Verde que es la que viene impulsando esa modificación del Código Minero. Me parece que el diálogo constructivo que se hizo durante toda la mañana ha sido enriquecedor. Hemos escuchado posturas y recomendaciones muy valiosas que yo estoy seguro que van a quedar en ese documento final que se va a convertir en ley de la República. El funcionario además planteó tres propuestas. Primero que se hace necesario que todos los pasivos ambientales que tiene Colombia sean de alguna vez atendidos por las regalías mineras. Tenemos muchas afectaciones en el territorio por minería criminal, por minería legal que no hizo las compensaciones ni los cierres de obra. Esos pasivos ambientales no pueden ahí quedar per se. Necesitamos que aprovisionen recursos para ello. Lo segundo, necesitamos que dentro del concepto de regalía minera se incluya a las autoridades locales y a las autoridades ambientales para trabajar en todo lo que tiene que ver en la mitigación y la afectación al territorio y trabajar mucho en la educación ambiental. Tercero, consideramos que es muy importante que al paisaje cultural cafetero se le proscriba de la gran minería y de la megaminería. Me parece que eso riñe contra la realidad que vivimos. A esta audiencia también asistieron los representantes a la Cámara por Rizaralda, Alejandro García Ríos y Aníbal Hoyos, además del alcalde municipal de Belén de Umbría, Jesús Antonio Bermúdez.